Vamos para B Y si Si ya para acá está ya wey Estoy alliando para ahí wey No estamos todos bro No es pedazo puto Cuidado de todo Ojo hay yo ¿Donde? ¿Donde? Está ahí atrás de la piedra Está ahí me voy a ver Oh No me confío hacer algo Ojo están las piedras Están las piedras Bajo Se quema Se quema Ay Me están trabando trabola Me dio todo Yo me pido el No veo nada No veo nada No 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 ¡Motiquín! 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 ¡Me dijo enemigo a la pista! ¡No! ¡Que horco amigo! ¡Que horco boludo! ¡Que horco! ¡No sé! Dale, ahí tiraste una granada ¡Oh mierda! ¡Otra más! ¡Dale! ¡Dale David! ¡Tira más un botiquín boludo! ¡Pasate para el lado! ¡Si! Te tiro al lado ¡Dale! 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 Toma! Toma puto! ¡Tira! ¡Tira! ¡Dale! ¡Atraga! ¡Ahí esta! ¡Ahí me cubre! ¡Ahora si! ¡Es un mecánico enemigo! ¡Echo! ¡Ah! ¡Echo de ello encima! ¡A la mierda! ¡Ole, ole, ole! ¡Dale, cubríme de ahí si podés! ¡Dale, hijo de mi puta! ¡Untra! Mirá, bot, 47, lo dejo al negro sucio este, la barra. ¡Están calados, tiro ahí! ¡Untra! ¡Están calados, tiro ahí! ¡Untra! ¡Están calados, tiro ahí! ¡No, no, no! ¡No te lo voy a morir! ¡Están calados, tiro! ¡Gracias! ¡El culo se le puso el dedo! ¡Ay, Dios! ¡Mirá vos! ¡Vamos el shorty! ¡Vamos el shorty! ¡Vamos el shorty! ¡Vamos el shorty! ¡Vamos, dale! ¡Ese es relobal! ¡Me parece cualquier! ¡Ay, maldada! ¡Tenemos gente! ¡Murió uno porque estaba... ...roillado y con el culo para arriba! ¡No tiré algo de munición! ¡Soldado de mierda! ¡Finalo y con el culo de la ruedera! ¡Finalo y con el culo de la rueda! Un beso más. ¡Mientras que muera! ¡No mirá! ¡No me está! ¡Para abajo de las piedras! ¡Para abajo de las piedras! No sé que está ahí Vale, vale, tiene granada ahí Ahí está, a la chota ¡Vamos por abajo! ¡Vamos por abajo! ¡Tome! ¡Junto, tiquín! Tranquilo Sí, tomen, tomen que yo descubro acá Vale, muy bien, para acá recargo ¡Explorador enemigo! ¡Vamos! 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 ¡Al fondo! ¡Tenemos que llegar ahí! ¡Arriba! 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 ¡No te entendía! ¡Ah, guay! ¡El tiro que me metieron, boludo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Qué mentira, amigo! ¡Qué mentira, boludo! ¡Qué mentira! ¡Estamos solo acá, eh! ¡Estoy solo! ¡Con Leonidas! ¡Vamos! ¡Avance! Se está campeando allá arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡La puta madre, boludo! ¡Nos podemos abrir! ¡Me necesito un médico! ¡Un botiquín, ¡táiga! ¡Ya los tiros que le pilla ese conchuco, boludo! A Oh! ¡Empezó el mortero ocioso este! ¡Dale! ¡Dijáan de romper a pi... ¡Qué mortero de mierda, boludo! ¡Esa gente te saca la gran cuar, boludo! ¡Un botiquín, úsalo! Y bueno... vamos avanzado, es lo que vamos a hacer vamos para eco, marcat eco alto en la casa, alto en la casa bro ay, me mande cuidado, cuidado voy, voy, voy la mierda, coido yo lo he olvidado, ¿dónde está? si está ahí, marcado pide ahí salió el del enairo, el moca con vamos eco, vamos eco, vamos vamos eco, vamos eco a la mierda, te lo caí a la mierda, dale guardo, vamos reír tome, junto piquín me quedé sin bala me quedé sin bala, me quedé sin bala ahí te llevo, veníte, veníte, acá, que tome, tome eso parale, parale, ahí ahí tenés oh, el poncho, tu hermana vale puta que lo parió ay, mató ay, mateo, volé el otro a un negro sucio con el mortero dale que más por mierda que esta gente, boludo salimos en Delta? eh, Delta, Delta, Delta que gente horrible ahí viene en la casa, eh a ver, se te mira jajamelo a mi, jajamelo a mi tiró bala, tiró bala ahí está, listo bueno, me trajea del equipo, no pasa nada vale uuuh, me sentí que era loco arriba, 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 arriba a la planta, le chico, boludo no, eh, un bote que hay decime que nos fuimos nosotros ah, piso ah, está venido que estemos mareando, boludo ah, bueno, hijo mío ah, bueno ah, bueno yo no entiendo, boludo no entiendo no entiendo que tienes que tener, boludo ¿que tienes que tener este morado vos? es tu amigo no estoy bien, no me traje justo aquí los paliados mirá vos, los tíos que los pego el sucio de mierda me dejó re flasheado eso, boludo teaste re como lorto eso A la planta le pego a un boludo Tiralo para Charly, boludo ¿Quieres hacer vos, Ultra? No, lo tiene... Ahí Yo lo tiré, yo lo tiré Le digo a tirar munición, agarra munición que te sirve Leo Ahí te dejé un botiquín Ahí se dejé el bombardeo Listo, joya No, mira, no pega nada, boludo, no estoy pegando nada No estoy pegando nada, boludo Decime lo mismo, boludo ¿Qué le pasa? Va tranquilo, eh, de ahí Acercate de atrás de la banda, anda Listo Oh, tengo acá, tengo acá Yo también, sí ¿salié, salí acá? Tienen botiquín, boludo De munición, de munición, de vida Listo, un botiquín ¿Dónde vamos, policía? Oh, a B, vamos a B A B, a B A B, a B A Alfa van todos ya Oh, ¿para que para B viene una bandas, boludo? ¿Los van a matar? No, que no lo saquen este botiquín Ande atrás de todo Leo, tranquilo Si va acá no te lo hundí Viene atrás, queda Oh, guap Ahí lo hice, pobre honga Tranquilo Leo, quedate por acá Ahí está, te tiró un puni Vos tranquilo, vos tenés que tirar eso nada más No, amigo, la puza madre No marcan boludo, no marcan a nadie Aprieten la Q Otra vez mismo hijo, después va a venir No, me matan, me matan No, escondete, escondete por favor Cuidate de hinchado No tengo vida Los médicos que nazcan con él boludo, dale Un monte que estalla Un monte que estalla No, no me matan Tranquilo, ahora, a ver Tranquilo, ahora, a ver No, vamos a ver No, vamos a ver Hasta ahí no va De ahí, fíjate si llega Bravo Tranquilo, puede tener mucha gente adelante Leo, por eso Quedate, pero quedate Quedate Pero quedate boludo Claro, quedate Dejá no a nosotros que vayamos Boludo, él muere Quedate No vaya a matar Quedate Te va a caer en este punto de la manche boludo Quedate Vaya viento era, boludo No vayas, metete Metete en Bravo Ahí está lleno de munición Le va a cargar al toque Ojo que va a arreglo hasta a B El gualero Puto Ah, bueno No me derro un tiro este pibe, eh Ya me están diciendo un chico Para atrás nuestro boludo Para atrás Otra vez A boludo No, no, no Estamos ganando, al principio estamos ganando No, mira, mira, mira Cuidado, si están arriba de nosotros no lo vemos No 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 No, el puto del mortero Es ese negro de mierda Está rompiendo la pieza de nuevo Tres, tres 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 Dale, dale, dale Dale Un botiquil para usted Vale, le voy a mucho tu vieja Tres 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 No puede que no tiene un botiquil tampoco, boludo Un botiquil ¿Eh? Tres 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la otra, la otra esta limpio, esta limpio por alla dale soldado hijo de puta, movete porro se traba en una piedra, que pasa el trippajero vamos a apuntos, vamos a ir a un servo piqui un botiqui tenga ah bueno, pará se pega trae el bumbu boludo si, el rico peligroso ese avancemos, avancemos un botiqui un botiqui para usted si siga siga si siga 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 s siga sin Ahora cuando empezamos a tomar, vos tomás que yo te cubro. Ojo la... No, no hay gente ahí ni los tíos. Yo cubro acá arriba. Ojo, Warro que hay que pasar a este caí. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Cubro. Mantengo un rato. Mira vos como lo maté al marco ahí. Me empezó a tirar de la espalda. ¿Eh? ¿Alguien tiene botiquí? Yo, ¿dónde estás? Acá está en el Delta. Ah, está ahí de David. Acá, acá. Acá. Guarda. Uy, me estás tirando. Me la pusieron nomás. Voy, voy, ¿de dónde? De Bravo. Ahí lo marqué, ahí lo marqué, ahí lo marqué. Voy, voy, voy. ¿Los tomamos? No. Tome, tome, yo voy a cubrir. Pero vengan de Bravo. No. Estaba ocupado comenzar al Centinera, pero... No está. Catorce tics le llevan. Adiós. Voy. Ahora más te voy. Marcále, marcále a David. Potequín. Potequín. Córdase. Tiene munición según la tira. Me tiré. No sé dónde van. Para tirar a vinagre. No, 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 no. No, la es porra de pote. Es, porra de pote. Esperándon un tira, el PINERA. ¿Ves? Vino, vino, vino. Vino, vino, vino. Vino, vino, vino. Vino, vino, vino. Vino, vino. Vino, vino, vino. No voy a repetirlo. Vení, vení. ¡Ya! ¡Tome, pongo, vení! ¡Mala vez estás ahí! Si vos te pones ahí, no caes ahí. ¿Qué hacíamos? Rápido, rápido. Hay que ir de vuelta. Hay que ir Delta me parece otra vez Dale vamos Delta Vamos limpiados, ahí van todos para allá Vamos No tiro munición por los dos de alguno, hace falta Misión para acá Lo tiran mal boludo Bien de la casita eh Bueno va tenemos otros muridos Hay otro, hay un mortero arriba Arriba en la casa Tengo munición para tirar vengan Yo acá tiré al costado No puedo mover mucho No puedo mover mucho que te veis este Ah esta, me metes muy Acá Ahí te dejo para acá, si te cubrí Tiro vengan hacia arriba Mirá boludo Estaban viniendo Uy me la pusieron Capturaron B boludo, otra vez Yo mirando para el otro lado No, no amigo no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Están yendo para ahí, defendamos D Defendamos, defendamos 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 Delta No está No está Debravo están viniendo eh Somos muy poco boludo Están capturando Echo, defendamos normal Ya está, perdimos Delta boludo Hay uno ahí, hay uno ahí Dale Ah vale Me meto un tiro a la cabeza, él me pegue Me mata boludo Vamos igual El equipo no ayuda boludo No ayuda al equipo Bravo, vamos bravo, vamos No tengo munición Ah, no tengo La gente es la zona, las ultras Ahí Creo un patrillo, eh, señor Beko ¿Vamos a la de la patrulla boludo? No, no vamos a salir porque están ahí yo ganando Desinstalo el juego, blu Hay que cortarle bravo, dale una, no se como Lares, que hacen esos parajeros disparados y sin ir a tomar la bandera No, la faca, no me importa un carajo, la faca de atrás Mientras le hayan cortado bravo y ya esta, ya no suma bravo Trae, trae, viene una por atras Estan tomando eco Dios mio La gente se ve acá adentro, la tomada del niño se toma desde acá La de pet, que aprenden a tomar la maldita bandera Bampudo Ya aprendí No, pero los otros, los otros, vean, no esta metido allá abajo Es que todo el mundo hace eso por el mortero Ahí esta, bravo De esa que pasa con Delta, se toman o no se toman Volamos de eso Si no, no iba para el chavo Si la ganamos 6x10 nígues te digo eh Vamos, vamos a tomar la escena Ahí esta, el se la ha recuperado Tranquilo, no se asoma el de una eh Vamos a tomarla primero Arriba, arriba, arriba gente, arriba, allá arriba Ahí vamos Ultra Uhhh Uhhh El tiro que le metí al mate Ya, quedate por ahi, guardo Quiero mirar a este lado Guardemos Alpha Uhhh, mierda Uhhh, paramos Uhhh, vamos a chav Uhhh, vamos a chav Vamos a chav Vamos a chav Cuento, no tome el... Guarda atrás, guarda atrás Vamos a chav Vale, movete, muevo único Se trabaré todo en una piedra No veo donde estaban, gorro Mirá vos, boludo Tranquilo, boludo Vení a hacer bien, boludo ¿Eh? Me venís bien, boludo Igual, boludo Me da bronca que no... El equipo no acompaña Si, boludo Si, boludo No te podés que agantamos el equipo IgG, boludo La ganamos, ¿no? Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, mejor patrulla encima Pero... Ah, dale, dale No me mientas Hijo de cuatro mil putas Como una del fobre, eh Muy bien, bien Buenísimo Arriba, mirar, mirar Buenísimo, buenísimo Buenísimo Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Esto es la ganadora a la crane, eh Te digo Mirá, anti 90, boludo A la crane decían ganar esto, eh Ese, ese, ese Si, boludo Si, boludo Buena partida Ahí tenés, ya Eh, mirá Casi 20 mil puntos le sacamos a la segunda patrulla Si, si, totalmente Si, totalmente Ay, que fiajito Es borro, de nuevo ¿Eh? Eh, borro viejo ¿Qué pasó? Ah, me sacó Banderas capturadas No me fijé, bueno Qué mentira, amigo ¿Qué te pasa, gato? Corré como un hijo de puta Bajé los kilos que no bajé en mi vida No sé la cantidad de antenas que estuve Perdida Perdida la rocío ya Lo sacamos al lado de Alpha ahí Si Me gusta más salir Si no Toda la vida Salir de Foxtrot es jodido Bueno, voy